¿Cómo es mi tatuaje? Come huevos Bueno, este Que Gloria no ha sofocado Ha sofocado la Gloria Ya la encontraste Ya Fíjense que Como en el video anterior yo enseñe la foto Después nos pusimos a hablar Del tatuaje de la chenta Voy a poner otra en la foto Voy a poner la foto otra vez Hoy sí Vamos a hablar de esta foto La tenemos acá bien Hoy sí Son dos audios Buenas noches Brian Soy fiel seguidor de ustedes De sus canales Pero te quiero decir algo Y quiero que este audio Lo escuche La chenquilla La chenquilla Dile Que un fiel seguidor Le manda decir a ella Que por favor Deje en paz al chino Que lo deje vivir en paz Que si a él le gustan las viejitas Le gustan las chamacas Bueno Hay un video donde nosotros ya hablamos Y ya se habló Que se van a arreglar los papeles Óigalo bien Se va a arreglar los papeles Donde doña Vicenta Donde doña Vicenta Le dijo al chino Que iban a arreglar los papeles Y que el chino Yo le hice la pregunta A doña Vicenta Si el chino puede traer A doña Esperanza Vamos a ver más adelante Ella no dijo Está bien que la traigan Ni nada Entonces quedó En a ver Qué pasa Porque eso fue lo que dijo Usted doña Vicenta Entonces no sabemos Si todavía va a seguir Doña Vicenta O sea Doña Vicenta Usted porque Usted como que Yo siento como que Que es así como Como le diría Loca No Tampoco Como que es así Como que algo celosa Como que O sea A usted le gusta ver Que el chino esté solo O no le gusta O que sí le gusta O que sí le gusta No Yo no estoy diciendo Un celo de como que usted quiera chino No estoy diciendo yo Yo me refiero A como que Un ejemplo Como que a mí No también No me va a gustar Que mire a la vida Y platicando con un hombre O sea Es mi hermana Y todo va Pero que se consigue Una buena persona Pues Que la quiera Que la ame Que la respete Que no le esté engañando Con otro Vaya Así le estoy diciendo yo Un celo de esos Sí porque Si ella lo va a estar engañando El chino se va a dar cuenta Y va a sufrir Y va a sufrir Por los hombres Es el problema de él Que lo deje en paz Que no se ande metiendo En la vida de él Porque la pinche vieja Camina Ha tenido un montón de hombres Y nadie le dice nada A ella Ese pinche hombre Que mantiene ahorita Es un mantenido Patacurtida Que lo mande a trabajar Dile Es un gran sinvergüenza Le voy a tratar Y solo nada más Oliéndole los pedos A ella Se ve que ni se bañan Porque están ahí Echando tortillas Ni se bañan Y pues nunca van a vender Y dile que Que yo le doy Mil dólares Y que se vaya La chingada de esa casa Y dejen paz al chino ¿A quién le va a dar mil? Dice que este hombre Está ahí Solo huelieron los pedos A usted Dice Ajá Y él le está pidiendo dinero Y que le da Mil dólares A usted Para que usted ve Se haga humo Dice ¿Y qué? ¿Y quién va a cuidar Los niños aquí? ¿Tan pendientes? Ay Dios mío Qué cabeza ¿Verdad? ¿Quién dice que no se trabaja? Bueno tal vez Él no tiene hijos Por esa razón Que no tiene mujer Él le pela hacer Todo lo que quiere hacer Y que vos le estás hueliendo O sea Vos le hueles los pedos A doña Vicente ¿Y cómo no le huelen Que fuera calzón Yo puedo andar hueliendo Los pedos Tan pendejos Tal vez Él está Metió en su Falda La mujer Por él lo dice Es que lo que lo dice Él Ya tiene ese Conocimiento De decir las cosas Ni que él me estuviera Manteniendo Dijo la madre Tal vez ya se cansó De mantenerlo Por eso sí dicen Qué putas Que vaya a freír monos A las montañas Con sartén de palo Mejor Pues sí Si yo te lo mando Díganlo Pero que dejen Paja el chile Que se vaya La chingada de ahí Que mando Unos 90 mil Que sale Me voy Y lo dejo La casa El chino Que me manda 90 mil pesos Sí Ok Oigan la propuesta De la chenta Pues sí La persona Que quiera mandar 90 mil Porque la casa Ni me salió barato Ok Ahorita que yo Convertido Un poquito Que yo agrandecí La cocina Se me fueron Como 6 mil Que sale Porque la cocina No estaba ahí Eso yo Yo lo hice Para acá Ok Escucharon El que quiera 95 mil Y ahí está 90 o 95 95 mil Ahí queda Que sale Sí Sí Pero Y ahí lo dejo La casa Pero no vaya a ser Como Como Por ejemplo Usted va a decir Y le mandan No 100 Va a decir No Precio Precio Si quieren menos No No O sea Que alguien le diga Usted dice Yo quiero 95 Y él le dice 80 Usted dice No Palabra de rey 95 Ok Las personas Que están interesadas En el terreno Doña Vicenta No estoy vendiendo A nadie yo Hasta que yo Me muero Aquí La casa No la ve Ay Chenta ¿Y por qué está diciendo 95? Y otra cosa No deja abandonar Mi casa Pero si lo venden Bueno A ver Escuchemos Porque con mil pesos ¿Qué puedo hacer? Mi güey Que es una mala agradecida Ve a Willy Y tú Hasta donde fueron A traer al hijo de ella Dos días Ya él anda Sacando eso Ya ¿Y él qué tiene que ver? Él manejo el carro Él los llevó Por aquí Él anda hablando Ay No tiene nada que hacer Por eso Andan hablando Babosa Es que no tienen nada Que van a hablar Por eso Mal dormido Tal vez No comiendo bien Tranochado Aguantando Zancudo Frío Y luego La pinche Diota Esa Cobrando Un pinche Perro Sarnoso Él porque está acostumbrado No quieren los perritos Él no quiere los perros Por eso Perro Sarnoso Y él que Tal vez El sarnoso Que tenía el perro Le va a pasar Tal vez A ese hombre No le gustan los perros Los odia Los animales En vez de estar bien agradecida Con todo el esfuerzo Que ustedes hicieron Así que escuchen Te hablo Que la pinche vida Te cae mal Más bien Con eso A todo el mundo Le cae mal A esas vidas Bueno entonces Quien le dice Que comente Si me caigo mal Porque puta Me andan comentando Ay Dios mio Lo que digo yo Se mueren De cola De la gente Lo que pasa Que a veces Hay personas Que dicen Un montón Y bueno Tal vez Ya están aburridos De mantenernos Verdad Pues si Ay Dios mio Yo solo me río En la mano De Dios Mi padre Les que lo dejo Todo lo que me dicen Fijate Yo no encontré Un mensaje Que me mandaron Lo voy a buscar Pero mejor Lo voy a decir Porque yo me recuerdo Que es lo que dice Me mandaron uno Donde dice Una persona Que si vos Tienes Dignidad ¿Dónde estás? O sea Vos Dice que Venís A la bandeja Servida Llegaste O sea Ya te crees El dueño De la casa Dice Que vos Dice Que Que tenga cuidado Doña Vicenta Porque ratito menos Este hombre Mire Una patada Y la va a echar Y la va a dejar En la calle Este hombre Yo para qué voy a decir Este hombre Ayer que fuimos Estuvimos un poquito Ahí Y de ayer Me venía contemplando Y para qué voy a decir Verdad El hombre Cuando quiera La mujer Le anda contemplando Por qué razón Que ahí pasan cosas Verdad Y pues Que yo dijera O ya peleó conmigo Se va Agarra camino Se va A la droga O No Como digo Que este hombre No es porque Lo voy a hacer Por un lado O por qué voy a decir Yo que se vaya Para la calle Ni que yo Ni que yo fuera El dueño De aquí No hombre Como puta ¿Quién es su casa? Si yo tengo Una gran casa Una casa Sencilla Pero ahí tengo Gracias a Dios Verdad Donde pasar el agua Dijo uno Pues si No es porque Yo me crea dueño No hombre Tampoco Tampoco Porque voy a venir Yo que aquí No hombre Estaba diciendo Que dice Que vos Si tenés Tanto Como se llama Que Que vos Vieras venido Que sea Una casa De lámina Te la llevas Y se va Doña Vicenta Ah no Pero como viste La casa aquí Y como todo Ya está servido Solo veniste A quedarte Eso es lo que Decía el mensaje Y como va a ser Eso dijo uno De un profesito Le dije yo A ella también Que se fuera conmigo Porque yo tengo Donde Pero Como dijo ella No Es que aquí Están las casas De mis hijos Bueno Tienes razón Que ellos Estuvieron los 18 años Pues ahí se quedan Ellos en su terreno En sus pedazos Y miren Que hacen ellos Ya están grandes Ya tienen DPI Saben que es lo que van a hacer Verdad Y de ahí para allá Pues nosotros dos Ya no Mira yo que hago Más que todo Porque ya Entonces ya Entonces ya Entonces son los otros dos Y ya Las patrojas Pues ya son mayores Algo otra Quizás ya tienen su pareja Igual los niños Pues ya ellos Sabrán Que es lo que hacen Verdad Entonces yo ya Me encargo Ya solo En ver a ella Y ahí para ellos Cada quien Ya se saben defender Porque ya son mayores De edad también Verdad Ajá Solo es cuestión De venir a verlos A visitarlos Algo así Por el estilo Verdad Cuando uno ya está Fuera ya De otro lado Verdad Pero vos no sos mantenido Trucha ¿Y cómo voy a ser mantenido? Porque así Según lo que dice Mantenido Huele pedo Eso es lo que dice A mí risa me da Dijo uno Para mantener a una mujer Dijo uno ¿Cómo voy a ser mantenido? A mí risa me da Me da risa a mí A veces personas dicen Así hay que eso Que yo fuera una persona Que no tuviera mi profesión Dijo uno Ay Fuera otra cosa Trucha ¿Y cuál es tu profesión? Uy Dios Puedo trabajar en maquila En bananera Esa es la profesión De trucha Sí Porque cada trabajo Es una profesión ¿No? Ah sí Ajá Ser maestro Es una profesión Ser mecánico Es una profesión Cuidar a la chenta Es una profesión O sea Estar aquí con la chenta O sea Bueno Si él está conmigo Pues nada tienen que ver Porque no me están diciendo Mira a Vicenta Tenga O mira a trucha Tene O mira a nosotros Nosotros los rifamos los dos Claro Los dos Y yo me Si yo me paso Él se pasa acostado Con el teléfono O se cuesta Y se pasa chingando Mirando teléfono Tienen razón de hablar Porque razón Que yo soy pelado Para decir también Ustedes ya saben Que yo soy pelado Para decir una persona Pero no Pero no Si yo estoy haciendo Otro oficio Él se pone a hacer Otro oficio O así Gracias a Dios ¿Verdad? Que vivimos tranquilos Y si la gente Si la gente los odea Pues gracias también ¿Verdad? Porque razón que Por lo que ha pasado Por el chino Y yo como le digo Al chino No es porque yo peleo Por el chino Yo peleo Porque le digo Una patoja Pero ya se va a dar En cuenta el chino O aquí El chino Se va a arrepentir Algún día Doña Chenda Entonces usted cree Que ahora la gente La odia por chino Si Por eso Antes no la odiaban Más me voy a meter Más me voy a meter Ahí No quieren Pero si me voy a meter O sea Doña Vicenta Lo que trata de decir Es que Lo que dice Doña Vicenta Pues Yo he visto Algunas personas También que me mandaron Unos mensajes Donde dice Que ojalá Que El chino Sea feliz Sea feliz Y si el chino Lo va Se va a poner Pensar El chino Se va a arrepentir Acuerde Que le estoy diciendo Porque El chino Dice que se va a casar Pero ya estando El chino Adelante La licenciada Va a ver Que se va a arrepentir Se va a arrepentir Aquí se los digo Aquí se los digo yo El chino El chino se va a arrepentir A la hora Pero Ahorita no Ahorita andan abrazados Quieren que se quieren Se aman Pero mire Pero el chino Estaba diciendo Que dice Que usted va a ir Como invitada de honor No Yo no voy a ir Yo no voy a estar ahí La Vivi le dijo Que le iba a hacer El traje a trucha Pero siento mucho Pero yo no voy a estar Y yo le pago El mejor vestido Para que usted vaya Mire Con su amado esposo De la mano De la mano O sea Usted Del otro lado De este lado El trucha Y chino aquí Inmedio Es un honor Para vos Vos chino Vení O sea Yo le puedo Comprar a usted El mejor vestido Pero no Es un honor Que te lleve Trucha aquí Y la chenta Del otro lado Pero también De mi casamiento Fíjate Que tienen que aprovechar Ellos Ahí se pueden casar Ellos también No Nosotros vamos a casar Aparte La felicidad es tuya Ah pues claro La gloria puede ser La dama Ahí también De la cola Mi esperanza Ahí La dama soy yo ¿No te gusta la esperanza? Y que sea Que me compran El vestido Aunque sea La zapatilla Igual No más Ok Entonces Nosotros vamos Igual Que me compran Que me compran Que me compran